¡Suscríbete! 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 ¡Vamos arriba, caos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos ahí! ¡Que se caigan ahorita! ¡Vamos ahí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya lo sabes, Zuru, estoy con muchísimo cariño a por ti. ¡Vamos allá arriba, acá vamos! 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 ¡Vamos allá arriba! ¡Vamos allá arriba, acá vamos! ¡Vamos allá arriba, acá vamos! ¡Vamos allá arriba, acá vamos! ¡Vamos allá arriba! ¡Vamos allá arriba, acá vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ir acercados! ¡Temazo! ¡Vamos a ir! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ir! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos allá arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos, Aicao! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Aikaos! ¡Buen rollo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Ese Demia ya lo sabe, va para ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!